El día de hoy en Divas Espectáculo tenemos a una tremenda showwoman, Nicole Moreno Luli. Hola, ¿cómo estás Luli? Bien, feliz de estar acá en Divas, contenta por el recibimiento del público. ¿Cómo lo pasaste en el escenario? Increíble, la verdad que disfruté mucho, estaba nerviosa por cosas que sucedieron en la semana, pero la verdad que la gente me recibió súper bien. ¿Primera vez en Concepción? No, he venido varias veces, pero primera vez en Divas y la verdad me encantó, espero volver pronto. Vamos a hacer un pequeño resumen, no de tu carrera, pero sí de los últimos acontecimientos. ¿Habías desaparecido un poco de la televisión en el último? ¿Fue pareja perfecta, si no me equivoco? Sí, la verdad que decidí dosificar mis apariciones. No me interesa en realidad estar en polémica, lo que tenía pensado hasta unos días atrás. Siento que no todo te suma y me preparaba bastante como artista como para no hacerlo. De hecho, vimos un tremendo show, ¿usted ha estado preparando para algún trabajo en especial? Sí, la verdad que estoy con Secretaria de Mujeres, una obra muy importante recorriendo todos los casinos, los enjoy, los dreams y tiempo. O sea, la verdad que nos hemos preparado mucho con las chicas. Ahí estás con... Con la Blanquita Nieva y la Gisela Molinero y la Pati Ibarra. Ah, qué bueno. Pero así como haciendo también vento un recuento de los últimos acontecimientos, a salvo hay algo de lo cual no has querido hablar. Y es algo que un cierto personaje ha divulgado, algo muy privado tuyo. No tengo nada que decir. No tienes nada que decir, ¿haces que decir? Absolutamente. ¿Te molesta muchísimo? No tengo nada que decir. Perfecto. Cuéntame una cosa, ¿qué da si nos invitas a ver el tremendo show que acabas de hacer aquí en Divas? Los invito a toda la gente de Buena Onda a ver el show que estuvo increíble acá en Divas Discotel en Concepción. Así que no se lo pueden perder. Besos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!